Voy, voy Hola Martita, ¿cómo estás? Hola Raúlito ¿Dónde estás Martita? Estoy aquí en el fuerte de Valdivia, en Niebla Correcto En Niebla, y estoy leyendo aquí la historia del castillo Cuéntanos, eh Dice, los holandeses abandonan Valdivia Considerando la incursión holandesa en Valdivia el virrey del Perú, Marqués de Pancera decidió eliminar su presencia en el estuario del Calle Calle Organizó una flota de 22 barcos para expulsarlos Esa flota se arpó en diciembre de 1644 al mando del hijo del virrey Antonio Sebastián de Toledo Cuando la flota arribó al estuario Valdiviano en febrero de 1645 los holandeses ya habían abandonado el lugar ante la falta de pertrechos y la ausencia de refuerzos Así la expedición española resultó en parte inútil pero permitió el asentamiento y dominio definitivo sobre los cursos fluviales valdivianos que actuaban como fosos naturales Ok, o sea, este era un fuerte que fue abandonado por los holandeses, eh y aquí está don Antonio Sebastián Álvarez de Toledo Ok, gracias Matita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!